Ahora vamos a seleccionar nuestros personajes. Tenemos tres personajes, un buzo, un pulpo y una pelota. Así que vamos a ir trayéndolos. Desde nuevo objeto, tocamos la carpeta y vamos a buscarlos. Empezamos con el pulpo. Acá encontramos al pulpo. Muy bien. Vamos a buscar ahora al buzo. Vamos para arriba. Dentro de personas. Vamos a buscarlo. Acá está nuestro buzo. Y ahora la pelota. Subimos la categoría y buscamos en cosas. Pelota. Bien. Al gato no lo necesitamos, así que tocamos el botón derecho y lo eliminamos. Y ahora nos resta acomodar un poco en el escenario a todos nuestros personajes. Supongamos que tenemos estos personajes. Si los queremos más grande o más chico, siempre podemos seleccionar estas herramientas. Por ejemplo, para achicarlo, lo mismo la pelota. Y si queremos cambiar su orientación, cuando seleccionamos el objeto, podemos tocar las flechas como para que cambie. Entonces, elijo la dirección y luego le puedo decir para donde quiero que apunte. Para un lado o para el otro. Gracias. 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 Gracias.